Ya está, aquí estamos con el hacker, con este chaval, youtube.com, que tiene, que se ha unido con nosotros, compartido, y ha puesto un hack, munición infinita, creo que el daño no está aumentado, pero tenemos puntos infinitos, o sea, dinero infinito. No sé si esto estará guay. ¿Dónde está? ¡Hijo, tío! O sea, podemos llegar así a la ronda 200, lo mejor que moremos. ¡Ay, me ha teletransportado, LOL! ¿Dónde, dónde, dónde? A mí me ha teletransportado el paga pan. A ver. Ok, ok. LOL, me ha teletransportado a mí y a él también, de nuevo al paga pan. Pero tú no aparece, no funciona. ¡Joy! ¿Dónde está la caja? ¡Ahora, ahora! ¡Pórtate! LOL, ¿y esa arma? ¡Joy a mejorar la pistola! jajaja... ...jaja.. A ver... ...jaja... ...jajú... ¡Jajaja... jajaja... ...jaja... nos ha llevado a la caja directamente yo quiero la pistola otra vez ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? That's it you can Okay Let's see, let's see LOL, they are shooting points They are there In the game This is what I'm trying to do Let's see Hey olha Pulling out, leave me que es la primera, luego el sonido que es la segunda, ahí los bajas todos a por la mitad. ¿La segunda? Ya lo he puesto ya. Te puedes saltar copyright. Hostia, tiene modo fly. ¿Qué dices? Oh, tiene modo... modo saltar. Oh, ¿qué dices? No. Lol, a mí me ha dejado arriba. No, no, no. Adiós Madre mía, que hackers tiene este tío. Madre, 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 Madre mía, vaya cheto. No me hace nada, no me hace nada, 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 LOL. Bueno, como veis, el hack de este tío, youtube.com. Vaya hackers que tiene, que nos ha tocado ahora aquí a mí en una partida que hemos buscado. Munición infinita, puntos infinitos, nos teletransporta donde quiere, super velocidad. A ver, esperad, nos da todas las balas ahí, todo el daño, y tenemos super velocidad, super salto. Bueno, está más guapo. Joder, si pudiera poner ronda 100, pero bueno, este es el hack de este tío. Gracias. Gracias. Gracias.